No lo querés utilizar, dije, vamos a hacer la contraste en el parador 74 Uy, sí, hay cosas riquísimas ahí, lo conozco Así es, en De las Medusas y Júpiter, en la esquina, 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 esquina Está abierto de 8 de la mañana a 22 horas todos los días Y esta vez se me ocurrió jugar con esto del clima, dije El clima da para unas pastas, da para algo calentito, dije, pero, ¿y si da para un asado? ¿Para un asado? Si llueve, sí Vamos a pasar, te voy a mostrar todas las posibilidades que hay Porque te quiero poner una picada, te quiero poner un vino, una cerveza Uy, ya tengo hombre Y después vamos a pasar por la carne Mirá que los mates ya me terminé el termo hace media hora Y ahora está empezando, viste, está rugiendo mi panza Y vos me mostrás la picada que tiene lo del parador 74 y me muero Mirá, entramos y apenas nos recibe acá, no sé si se ve A ver, sí Ya, las aceitunas, eh Uy, igual a mí las aceitunas no me gustan, disculpame Pero a mí, soy, no, 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 me gusta, anti-aceitunas No, me rompiste el corazón en vivo, eh En vivo, eh Anti-aceitunas y anti-crema soy, no me gusta la crema tampoco Es un mostrador de aceitunas, ¿no? Eso es el paraíso, ¿no? No, sí, sí, a la gente que le gustan las aceitunas eso debe ser como Disney Aceitunas negras, descarosadas, con morrón Ah, mixas Si, si llueve hay asado entonces Para mí sí, eh, si llueve hay asado Para cambiar es un poco el aire, porque sabemos que va a llover los próximos días ¿Y qué te vas a quedar con las ganas? ¿Vas a esperar a que salga el sol? No, lo haces con lluvia y todo, te la bancás con lluvia y todo, eh A ver, ¿qué tenemos? Aceitunas por ese lado y por otro lado Aceitunas ya Y vamos directamente a los fiambres, ¿no? Por una picadita ¿Qué tenés? Pan a tu izquierda, ¿no? Pan, pan Sí ¿Cuánto está? Tenés una cigacita, tenés un miñón ¿Cuánto está? A ver, la bandeja de cigacita, esta, seis cigacitas Para que la veas La figás No sé si se ve el precio ahí 61, sí 61 Ok, 62 más o menos La bolsa de miñón A ver Una bolsa grande, eh Ciento, 106 106, así es 107, vamos a redondear Vamos a redondear, sí No estamos para dar vueltas A ver, vamos a los fiambres ¿Cuánto está el salamín? Quiero comprar un salamín con un buen quesito ¿Cuánto me saldría? Acá tenés ya la picada hecha Picada para dos Ah, picada para dos A ver Gigante ¿Cuánto está esa picada para dos? 1800 pesos Ya armada 1800 pesos Una picada para dos personas, ¿viste? Es de esa típica que te dicen Picada para dos personas Pero pican cuatro Picada para... Acá, sí, acá tres, cuatro Sí, yo creo que con eso ya no comes el asado Que para dos personas, la verdad, eh Ay, sí, ya da Arrancás, ¿viste? Con el pancito Con el quesito El fiambre y listo El asado No te comés nada después Y acá tenés los fiambres A ver Podés elegir para que te los corten por peso Este es uno de mis favoritos, eh ¿Cuál? Este es uno de mis favoritos ¿Cuál? Este lomo horneado de bocati Mirá lo que es esto Lomo horneado de bocati Ah, el más caro te elegiste No sé si es el más caro Pero con finas hierbas No sé, no, no Es un manjar ¿Con finas hierbas, Guille? ¿Cómo con finas hierbas? Sí ¿No te gusta el queso azul, a vos? Más o menos No, 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 no No, Fer, me estás devastando, eh No podemos ir a comer una picada nunca, Guillote No, loco No, por eso nunca te invito a comer acá Claro Porque siempre comés picada, vos Y acá ya tenemos, mirá Fiembres cortados Ya envasados Por ejemplo, mirá Proboleta Este no puede faltar en el asado La proboleta me gusta Vamos bien Proboleta La bandecita ya con aluminio Todo que la apoyás La abrís y la apoyás en la parrilla Ya está 340 pesos 340 Ok Y eso que está ahí verde, ¿qué es? Esto Es queso con pesto Queso con pesto Uy, ese me cae pesado Ese me cae pesado Pero es rico Te perdés lo mejor Te perdés lo mejor Mirá, mirá, mirá Para vos que no quedes tanta picada Picadita chica Uy, ahí va Con eso me arreglo ¿Cuánto está? 180 pesos Para una persona Tranca Esto, para una Pero ya está Cocenaste con esto ¿Con una? Sí Te armás un fernet ¿Sabés qué, no? Es un montón Un fernet como saben armar Nuestros amigos cordobeses Uy, te acordás Esto era uno de mis favoritos El queso brie El queso brie Ese no me gusta No No, pero Me estás devastando ¿Qué te gusta? Vamos a lo que te guste No, claro No, no me vayas con la verdura No, morrones Sí, eso me gusta Me gustan los morrones ¿Cómo? Morrón relleno Con un huevo Sí, morrón relleno ¿Sabés qué? No, ese va Infaltable para un asadito ¿Y papa plomo? También Vamos, mandale todo Toda la canasta Adentro Tenemos choclo 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 O ya lo moviste en la playa Y te quedaste con ganas Hacés a la parrilla también Un poco más Más simple Choclo a la parrilla Por esos lados Y ahora vamos a A lo espirituoso A lo espirituoso A ver, a lo líquido A lo bebible A lo bebible A lo que te da La sed peligrosa Le dicen algunos Tenemos Cervezas artesanales también No me gusta la cerveza Mentira Igual posta No me gusta Pero tendría que probarla Tendría que probarla Tendría que probarla Cerveza ¿Cuánto está Una botellita de esas? Ponele Esta está Ya te digo exactamente 550 pesos Pero esa sí Es linda Es como de colección ¿No? Más o menos Sí, sí, sí La caberna Del brujo Se llama La taberna del brujo Tenemos la cusqueña Después ya tenemos Las marcas Típicas Las marcas típicas Típicas, sí Que no están auspiciando Este espacio Así que no la vamos a mostrar Claro Así que vamos a dar una vuelta Pero acá Ya nos dirigimos ¿A qué sector? Al del vino Al de los vinos Ahí capaz te segundo Con alguno Algún Malbec Igual me gusta más El vino blanco ¿A vos? Y depende El vino blanco Lo veo más fresco Más para tomar el frío Pero con una buena carne Tendría los dos En la mesa Para ir mezclando Por las dudas ¿Cuánto está Por ejemplo Un vino? A ver ¿Qué hay ahí En esos lados? Mirá Un trampeter Para que te des una idea Que es un buen vino 1400 pesos Acá en Whatsapp Nos preguntan ¿Por dónde se puede ver La radio en vivo? ¿Nos pueden seguir? ¿Nos pueden ver en dónde? Radiopower.com.ar O en el canal 780 de Telpin Ahí está Au vivo Estamos haciendo un asado Vivo En vivo Bueno Salimos de la radio Y a comer un asado Tal cual Canal 780 de Telpin Si no en www.radiopower.com.ar Por ahí pueden ver Todo lo que sucede El detrás de escena De lo que es la radio Y por acá estamos Ahora en Parador 74 En la sección de vino En la sección De la sed peligrosa Un Fernet Venden Decime que sí Sí, mirá 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 ¿Hacia dónde me dirijo? Uy Sí, sí, sí Decime cuánto está Un Fernet Por favor Bien Tenés tres tamaños El más chiquito 780 No Me parte el corazón 1300 Y después el de litro 1750 Ah, igual Sí Entre el de 1300 Y 1750 Te conviene Por un litro Te llevás Gastás una monedita más Pero te queda Mirá Si lo vamos a dividir La picada no te la cubro Porque me la vas a comer La picada Yo tomaría el Fernet Nada más Pero pará El Fernet Claro Un vino Llevamos un vino Un vino Tinto Un vino tinto Y uno blanco ¿Te parece? Un cosecha tardía Así medio dulzón Dale Sí, 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 sí Y un Fernet Y un Fernet por las dudas El Fernet para empezar Tipo 7, viste Y el vino ya para las 9 Vas prendiendo el foguito Vas hablando de los móviles Que vas a hacer Claro Te vas a comer Y ahora nos dirigimos Hacia la carne Claramente la carne Uh Atravejamos el sector del pan Uf Sí Y alguna Capaz A ver Decime Hay el orcito a salamín Por ahí cuando pasás El orcito a queso Te aniquila Lo tengo que evitar Porque Yo paro Ah, es terrible Algunas papitas Algunos palitos El tentempié Del inicio Los snacks Los snacks para la picada Van Unos doritos No sé si chetos Pero unos palitos salados Unas leyes Por ahí Unas papitas Un popurrí de todo Hacia la carnicería Hacia la carnicería A ver ¿Qué tenemos por ahí? El carbón ¿Cuánto está el carbón Para hacer el asado En Parador 74? Ahora sí Averiguo Porque hay dos tamaños De carbón Y encima tenés también Yo soy medio malo Prendiendo el fuego No te voy a mentir Tenés los arrancadores De fuego Que te venden acá A ver Así que ahora te averiguo Esos dos Porque yo me lo tengo Que llevar lamentablemente Pero acá estuvieron Muy inteligentes Para mí Porque yo no sé Mucho de cortes Te pusieron la vaca No sé si se ve ahí de fondo Sí Está la vaca Toda dibujada Con los cortes Entonces vos Cuando pedís el corte Sabés en qué parte De la vaca está Por ejemplo El cuadril Está en la parte trasera De la vaca Bueno Casi cerca de la cola Sí Ahí vemos Le pusieron ¿Dónde estaba el vacío? Le pusieron un bonete ¿No? Un gorrito de navidad Claro Es la vaca navideña La vaca navideña Averigame cuánto está La bolsa de carbón Más barata La más barata que tengan Ahí te averiguo Mientras tanto Te digo los cortes Que hay acá Decime algún precio De cortes Mirá, mirá El primero que agarres Cualquiera Se gusta A ver, a ver Tenemos Uff Esto para el horno Más que para la parrilla Esa pelleto Uff ¿Cuánto? Pelleto Y este está un poco caro Mirá Pero es un kilo Doscientos de pelleto ¿No? Y si No, pará 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 Está bien Está bien No vamos a decir nada Va Es rico Vamos Esto Esto parrilla Tiene que estar Sí o sí Colita de cuadril Tiene que estar Y la colita de cuadril ¿Cuánto está? Mil doscientos Mil doscientos Ok Ok Ojo de bife Ojo de bife Pero estos son dos kilos Es un montón Es un montón Tres mil ochocientos Claro, dos kilos Es un montón Y un pollito Por ahí ¿No están vendiendo? Pollo, pollo Mirá Tenemos pollo entero Pollo entero Si te gusta el pollo Porque esto es por peso Tienes desde cuatrocientos pesos Hasta novecientos Uff Depende de esto Vamos a ver el de cuatrocientos Por ejemplo Este es chiquito Mirá Sí Cuatrocientos cuarenta pesos Ah, eso dos personas Alcanza con eso Joder Tres Tres Es un montón Sí Es un montón Porque pesa bastante Claro Si no tenés la opción Viste Si no querés la pechuga No querés nada seco El famoso patabuzlo ¿Cuánto está? Trescientos sesenta pesos Ah, bueno Está bien Así que Puedes hacerte una sábado Los Chori Chori y Morcilla Por ahí anda Por supuesto ¿Se encuentra Chori y Morcilla presente ¿Dónde está? Por supuesto Eso no puede faltar No puede faltar Yo te pregunto ¿Fría o caliente? La Morcilla, ¿sabés? La puedo comer de las dos formas Fría, caliente No tengo problema Como viste La fría es como para Cuando estás haciendo el asado Pones el carbón Empezás a picotear un poco por ahí Con pancito Y después es caliente cuando A ver Empezamos con algo más Más extravagante Morcilla baja Morcilla baja Un poco más dulzona Sí Creo que esa no la probé 240 pesos 240 pesos Ok Tenemos Tenemos La morcilla común Sí, esa Cuatro morcillas Vamos por ahí 400 pesos Sí, no Está bien Está en precio Creo ¿Vos qué decís? Y tenemos Y después tenemos Dos tipos de chorizos Dos tipos de chorizos A ver Chorizo bonbon Chorizo bonbon Es de cerdo puro Sí 230 pesos 230 pesos Bueno, tenemos el chorizos Tenemos la morcilla Los chinchos andan por ahí Chinchos Me parece que no quedo Ah Sí, y después también Tengo salchicha parrillera Uy, Guillote me está dando Un hambre Pero escuchame ¿Te parece si salimos En un ratito después? Dale, dale, dale Y te consigo Conseguime Con el precio ¿Te parece con el precio De carbón y cerramos? Dale Cerramos con el precio De carbón Con los chinchos A ver cuándo estás Y conseguimos Dale Y después te venís Con todo eso a la radio Tráelo todo Que hacemos una parrillita Acá atrás Vos andás prendiendo el fuego Oye, claro Vos andás juntando maderita Andás juntando maderita Dale Dale, perfecto Estamos en contacto entonces Hasta dentro de un ratito Chau, chau Chau